Magia y Fantasía en tu Corazón. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, los invita a participar de la celebración navideña. Magia y Fantasía en tu Corazón, dirigido a niños y niñas con discapacidad. Te esperamos este jueves 13 de diciembre, desde las 8 de la mañana, en el Coliseo Eduardo de Vos, Avenida Angamos S, 2681 San Borja. Magia y Fantasía en tu Corazón. ¡Feliz Navidad!